Más de 2.000 trabajadores se estima participaron de la masiva marcha convocada por los dirigentes sindicales de Chuquicamata. Cerca de las 15.45 horas de este miércoles, iniciaron su recorrido desde el cruce del camino que une a Chuquicamata con Minerales, continuando su recorrido hacia Calama. El objetivo fue protestar en contra de la administración de la empresa estatal. En la entrada de Calama, lo esperaban otros trabajadores y representantes de distintos gremios, uniéndose luego el alcalde de Calama, representantes de la FUT, la ANEF, Mineral Gaby y los estudiantes que están en paro, quienes continuaron caminando por avenida Granaderos con rumbo al centro de la ciudad. Si bien la marcha fue pacífica y no se registraron incidentes, el gobernador de la provincia de Loa, Luis Garrido, fue increpado duramente por un grupo de trabajadores al momento en que la marcha pasaba por afuera del edificio de gobierno. La plaza 23 de marzo de Calama fue el punto cúlmine de esta marcha. Allí, los dirigentes sindicales hicieron un llamado a los trabajadores a continuar con la lucha, indicando que esto es sólo el inicio de una serie de manifestaciones que vendrán. Tras las intervenciones, los participantes se retiraron sin completa calma y normalidad. Gracias por ver. ¡Por favor! ¡Por favor!